Un día como hoy, hace ocho días, a través de nuestra firma de responsabilidad, las tres organizaciones fraternas, hemos firmado un acta, en este caso para cumplir en los 90 días y poder tener respuestas concretas. Este proceso de diálogo no queremos que terminen en mesas técnicas, sino mesas temáticas que devuelvan, en este caso, las respuestas concretas por las cuales hemos salido a luchar. Todo, absolutamente todo lo que se ha ganado hasta el día de hoy, ha sido gracias a la lucha. Reconocemos, en este caso, los cuatro decretos emitidos, que dan una cobertura de siete temas, que aproximadamente da una cobertura de mil millones de dólares, lo que significaría como respuesta de manera concreta y de manera inmediata. Garantizando la participación efectiva, con condiciones técnicas, metodológicas, para que los problemas que están situados en las mesas, podamos resolverla. El día de hoy, bajo la convocatoria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cargados de esa lucha, cargados de esa dignidad, cargados de esa resistencia, asumimos la responsabilidad y aprobamos la parte metodológica y la parte operativa, de las cuales trasladamos esta decisión a un proceso más interno de cada organización que nosotros vamos a hacer en los siguientes días, donde políticamente, donde organizativamente, sabremos aprobar con la participación de cada pueblo, cada nacionalidad, en las mesas temáticas. Compañeros de la FEIN, compañeros de la FENOCIN, la CONAIE y otras organizaciones que participaron en esta jornada de lucha, invitamos y ratificamos también la unidad. Esta unidad está bajo un proyecto político, bajo demandas centrales que hemos emitido desde los sectores populares al gobierno y a las diferentes instancias del Estado. Tenemos una situación social muy compleja, donde se ha profundizado el tema del racismo y del odio. Esperamos que los medios de comunicación masiva podamos ser un aporte en la construcción de una sociedad incluyente, una sociedad intercultural. Esperamos que cada ecuatoriano, cada medio de comunicación, cada actor político, cada actor de derechos humanos, cada actor de las organizaciones, podamos profundizar este debate y realmente podamos construir una sociedad que tolere nuestras diferencias. Gracias por ver el video.